en una sola entidad, ¿ves? Un banco, creo que era un banco de desarrollo de la vivienda, para, para, con diversas... O sea que ahí tú planteas todo, todo interesante, ¿no? Claro, ¿hacia dónde iba este país con ese proyecto? Si ese gobierno no... Inclusive muchos, muchos de los que son grandes, que están en los medios de comunicación, como Freddy Beragó y que otros, el mismo May Mercedes que murió recientemente, fue en el gobierno de Juan Bosch donde lo mandaron a hacer especialidades fuera. Sí, Eduardo Sermán también. Eduardo Sermán. Sí, aquí hay mucha gente que le agradece porque Juan Bosch envió, no, tenía un interés importante, prestaba una atención extraordinaria a la educación y a la formación de las personas. Entonces él mandó un grupo de personas a Europa a estudiar y meses antes de su derrocamiento, había un grupo de dominicanos, de profesores dominicanos, en la UPR de Puerto Rico, haciendo un seminario sobre el pensamiento de Osto para implementarlo en las escuelas del país. Fíjate cuánta preocupación estaba. Y en ese libro podrás ver que hay un comunicado que yo reproduje, salió en la prensa semanas antes del golpe, que estaba llamando a todos los escritores del país para que llevaran su obra al Palacio Nacional porque el gobierno se le iba a reproducir gratuitamente, le iba a pagar sus derechos y le iba a distribuir la aprobación. ¿Tú estás viendo eso? Oye, eso está por hacerse también. Sí, está bien, eso está por hacerse. Hay algunas instituciones que hacen eso. Las hacen, pero no es el concepto masivo que tenemos la voz de cultura popular para la gente. Y decían, miren esto que es interesante, que es una cosa que me llama. Dicen, nosotros vamos a tener que hacer un país de lectores. Entonces, vamos a estimular al pueblo a que lea y vamos a hacer un concurso de lectura. Esto quiere decir que este concurso, nosotros vamos a recibir cartas de lectura y no vamos a tomar en cuenta las faltas ortográficas, porque esto no es para intelectuales, esto es para la gente de la calle. Vamos a tomar en cuenta el concepto que hayan asimilado la obra y todo eso. Así que olvídese de falta de ortográfica y manden su reporte. Fíjate, el concepto de popularidad de la cultura. O sea, que yo creo que tenemos que revisar bien ese periodo y aplicar muchas de esas. Esa es la importancia de mi libro, para que la gente, sobre todo los políticos actuales y del futuro que quieran ejercer política, lean y se nutran de la fuente que fue el gobierno de Guambo, del experimento democrático del 63, que tiene muchas tareas pendientes todavía por cumplir. Y este libro es una fuente de primer orden. ¡Qué grande fue Juan Borges! ¡Claro! Bueno, en mis palabras del Teatro Nacional el día, yo lo dije, cité a Thomas Carlyle, un humanista sueco, que decía que cuando una persona es grande en vida, era grande en vida, se convierte en 10 veces más grande después de muertos. Y en este caso Juan Borges. Vamos a una pausa, regresamos con René Fortunato. No se vaya. Bueno, señores, René es una gloria del país, ¿no? Se ha dedicado a rescatar la historia dominicana en imágenes, ahora en un gran libro, ¿no? Que dimensione en su justo, pone en su justo lugar al profesor Juan Bosch. Y para conocimiento de muchos que quizás en el fragor de la política se convirtieron en ácidos críticos del profesor Juan Bosch, y no lo querían reconocer ninguna de sus grandes, de sus grandes obras y sus grandes méritos. Pero yo no te puedo dejar ir, René, sí que hablemos un poquito de cine. Porque hablamos del libro ya, ¿no? Podríamos seguir hablando mucho del libro y de los aportes, pero como tú no vienes todos los días al programa, yo quiero que tú me hables sobre todo de este boom que ha tenido en la República Dominicana, aunque ya está un poquito, se ha apagado, del cine dominicano y de la calidad del cine dominicano, y que ha pasado que de repente se ha desplomado otra vez. Bueno, yo creo que el desplome es fundamental. Hay dos razones, es el principal es la piratería. O sea, ese es un problema, tú no te has dado cuenta, tú caminando por la calle y en una cuadra tú te encuentras con 3 o 4 mochileros. Y eso se ha matado. Pero eso en el mundo, en Estados Unidos yo lo veo también. Pero no tanto como aquí. O sea, en Estados Unidos todos ves, en Nueva York, wey. Pero hay ciudades como Miami, por ejemplo, que es difícil a los piratas moverse, wey, porque para ir a un sitio a otro es muy difícil. Pero aquí, sobre todo, ese yo creo que es uno de los factores fundamentales. El otro es también la... La calidad. No, no, la oferta. La oferta no ha estado tampoco a la altura de las exigencias de la gente, wey. No tenemos muchas propuestas que coactiven al público. Siempre son comedias. Comedias. Exacto. Entonces, a veces son comedias de televisión que la llevan al cine. A otro factor que ha detenido ha sido la espera de la aprobación de la ley de cine. Que ya se aprobó. Que ya se aprobó. Entonces, se espera que ahora sí haya un despunte del cine, porque así se va a invertir. Pero... ¿Han entendido que se va a construir como un escenario para la filmación de películas? No, ya se anunció, ya el grupo Bicina anunció una alianza con un estudio en Londres que van a estar por San Pedro de Guayacanes. Sí. Y incluso anunciaron el acto de inauguración que nos invitaron, pero ese día vino una tormenta y lo suspendieron. Sí. Pero ahí va a estar uno de los estudios más importantes del mundo. Ahí en Guayacanes. Para grabar películas fuera de... Exacto. Eso es para un estudio donde yo voy a traer sus... O sea, sería como una zona franca de cine. Sí. Eso no es un empuje determinante al cine dominicano, eso va a contribuir, porque eso es para... Sí. El concepto es zona franca, pero en el área de cine. Eso va a ayudar a que mucha gente tenga trabajo y que se foguee en la industria del cine internacional. Ya el presidente Juan Fernández estuvo en Los Ángeles, ahí vivimos con... Ha sido uno de los principales promotores del cine. Eso hay que sacárselo aparte, ciertamente, de todos los presidentes que hemos tenido... ¿De qué va a ser preocupado? El único que se ha preocupado. Definitivamente el presidente Fernández ha sido el presidente que más atención le ha prestado al problema del cine en la República Dominicana. No hemos tenido... Y el que menos, Balaguer. Sí. Nos saltamos en los dos extremos. Balaguer decía que no veía películas. Dijo un periodista, no veo películas ni las puedo ver, usted lo sabe. Sí. Entonces... No es que no podés, no podés. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el presidente Fernández ha sido el que más atención le ha prestado. Claro, todos tenemos nuestra diferencia con la forma en que lo hace, no todo el mundo está de acuerdo con la forma en que lo está haciendo. Por ejemplo, se le critica, y yo sustengo también esa crítica, que se le presta mucha atención a las iniciativas de fuera del país. Y al... O sea, cuando quieren usar a la República Dominicana como escenario. Y al sector externo como detonante del desarrollo de la industria, descuidando un poco el sector nacional. O sea, los realizadores... O sea, se cree más en el productor de cine de fuera. Exactamente. En el productor de cine local. Exactamente. Entonces, él... Y el productor de cine local está en condiciones de echar hacia adelante la industria del cine aquí. Oye, si no fuera por los realizadores de cine dominicano, la industria no tuviera donde estar. Todas las películas exitosas que ha hecho el cine dominicano ha sido sin ayuda oficial y sin ayuda privada. Comenzando con Ángel Muñiz y Nueva York. O sea, fue la más exitosa de Nueva York. No, es a partir de ahí. Es a partir de ahí. Déjame explicarme una cosa para que la gente entienda. En este país, antes de Nueva York, los que hacíamos cine, era un cine con una carga social vinculado a problemas políticos. Cines de denuncia, cines de arte y cines con una influencia europea, sobre todo. Y es Ángel Muñiz que establece el cine como negocio y estimula al empresario a invertir. Y fue exitosísimo. Claro, con el de Ángel Muñiz y Lucito Martí en Nueva York 1. Entonces, eso es que le despierta los ojos a los empresarios y dicen, ah, no, pero aquí hay dinero, es un negocio rentable. Y entonces, si un medio tiene Ángel Muñiz, de lo mucho que tiene, en la industria del cine, es que a partir de su película, Nueva York 1, cuando se desata la industria del cine, la inversión del sector privado. Sí, que la gente hizo filas. Claro, pero después de esa, ha habido otra. Pero otra cosa, el cine documental que yo hago, como de esta parte, ha roto el resto de taquillas. Desde antes de Ángel Muñiz, o sea, mi documental siempre ha sido exitoso en los cines. Entonces, el que la gente, el que el público dominicano vaya al cine, se le debe a los realizadores dominicanos. Por eso es que criticamos algunas acciones del gobierno de que tomen iniciativas sin tomar en cuenta a los realizadores dominicanos. Pero yo siento como que está... La industria del cine se va a levantar en este país con la participación de lo que conoce el público dominicano. Sí, pero que no sean películas nada más como muy locales. Yo entiendo que debe ampliar un poquito más y salir un poco de la comedia esta que hacen de televisión. Ahí es que debe intervenir el gobierno. ¿Cómo? Con la educación. Ahí es que debe agarrar la experiencia de Juan Bosch y insistir en la educación. ¿Cuál? La educación cinematográfica. Hacer cine, señores, implica un conocimiento del oficio. ¿Ve? Entonces, internacionalizar el cine implica que demos talleres y cursos sobre los grandes movimientos cinematográficos que ha habido para que la gente sepa que existió el nuevo radio viento italiano, existió la nueva ola francesa, el cine donde graba inglesa. Todo eso que la gente conozca y entonces pueda así aumentar los niveles de calidad del cine, del cine dominicano. Porque otra cosa... El cine como que no está en su mejor momento ahora. Jerry, hay dos cosas importantes. El cine de calidad va para un público de calidad y nosotros no tenemos un público de calidad. ¿Entiendes? O sea, la gente, lo que han hecho muchos de los autores dominicanos es descender al gusto de un sector del público. Pero tú tienes un trabajo, tú una vez, hace tres, cuatro, cinco años anunciaste que ibas a realizar una película y esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Nos queda una pausa, René, nos quedan unos minutos. Vamos con tu permiso. Vamos a hacer esta pausa y regresamos. La película que tú tenías en carpeta, ¿qué ha pasado con eso? Quedó en un archivo, está archivada y está esperando que yo tenga, que pague toda la deuda que tengo y que tenga los recursos. ¿Con los empresarios de aquí, los empresarios dominicanos? No, pero yo te dije a ti fuera de cámara cuál es la situación. No, pero decir al público. ¿Qué fue lo que te exigieron? Déjame una cosa, déjame una cosa. Tú viste el trabajo mío, el público conoce el trabajo mío. El público sabe que el trabajo mío tiene una característica y defiende los principios y una forma de abordar la historia, abordar los temas, a las cuales yo no puedo renunciar. Entonces, yo, si hago un cine de ficción, una película, no puedo renunciar a los principios que he defendido en toda mi trayectoria. ¿Qué fue lo que te dijeron? Entonces, fíjate, está demostrado que tú no puedes hacer nada independiente tuyo personal mientras tú seas asalariado o sea, estés subordinado a una voluntad externa. O sea, que al empresario no solamente da el dinero, sino que siga condiciones. Claro, pero si tú te... Sin saber de cine. Claro, pero si tú te pones a fijar, los grandes directores de cine, en la mayoría de los casos, son productores ellos mismos. Sí. Eso quiere decir que le ponen su dinero o tienen un hermano o alguien que se le pongan el dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate, yo entonces estoy esperando eso. Cuando yo tenga lo suficiente dinero para hacerla... Para hacerla tú mismo. Exactamente, que me dé la gana de hacerla. Como tú quieras. Exactamente. O sea, no digas que no puede salir esta escena, que no puede... Exactamente. Entonces, cuando yo no tengo dinero, yo estoy esperando que... Y si un empresario te dice, bueno, yo te voy a poner el dinero para que tú lo hagas a tu criterio. Bueno, eso será una cosa muy excepcional, porque todo el que pone algo tiene... Bueno, pero va a ganar, como quiera. Sí, bueno. Criendo en tu talento. Pues bienvenido sea, bienvenido sea. Gracias por venir al programa. Y éxito. Muchas gracias por venir. Señores, gracias por acompañarnos de vuelta con ustedes mañana a las 11, más allá de las noticias. Gracias. 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 Gracias.